Uuuu Y es porque llevo al 3 lijao en un trapo y que Mientras ellos en mi se estan fijando Cosas mas graves estan pasando y no lo quieren ver Voy por la calle y no se me miran raro Y es porque llevo al 3 lijao en un trapo y que Mientras ellos en mi se estan fijando Cosas mas graves estan pasando pero es que no Venga la hora de poner ese pie Me levanto canto hasta el sol Gisdan Prey Desde la cama yo pongo un suerte suena Buyu Bantan Original Reggae Honor es activar lo principal para entonar el alma Tomar el día con calma Prendo mi ganja me pongo el turbante Salgo de casa bajo bendición del padre Voy por la calle y no se me miran raro Y es porque llevo al 3 lijao en un trapo y que Mientras ellos en mi se estan fijando Cosas mas graves estan pasando y no lo quieren ver Voy por la calle y no se me miran raro Y es porque llevo al 3 lijao en un trapo y que Mientras ellos en mi se estan fijando Cosas mas graves estan pasando pero es que no La gente mira supongo porque no es normal Esto es Málaga y no Jamaica Aquí se lleva mas el look fashion man Y por pintas distintas todos te critican Oiga señorazo déjeme a mi bolai Que yo no hablo de su ridícula mora Y es a diario cada vez que salgo Tras un murmullo sigue el rata caminando Voy por la calle y no se me miran raro Y es porque llevo al 3 lijao en un trapo y que Mientras ellos en mi se estan fijando Cosas mas graves estan pasando pero es que no Voy por la calle y no se me miran raro Y es porque llevo al 3 lijao en un trapo y que Mientras ellos en mi se estan fijando Cosas mas graves estan pasando pero es que no En mi city la polia es muy lista Los veo venir y me tachan de terrorista anarquista Musulman o no se que mil cosas mas Policiza Batman Batman La cosa es simple Babilon quiere joderme Yo voy sin turbante y me paran por el que en que Señora gente yo no soy delincuente No use conmigo su grillete Pero son la ley Voy por la calle y no se me miran raro Y es porque llevo al 3 lijao en un trapo y que Mientras ellos en mi se estan fijando Cosas mas graves estan pasando y no lo quieren ver Voy por la calle y no se me miran Ja ja little pip Jajaja Ja No 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 Gracias.